Y el premio feroz a la mejor comedia de este año es para... La llamada. La llamada habla del valor de ser tú mismo, de encontrar tu camino y pese a quien le pese, ser quien tú quieres ser. Ay, yo soy gay. ¡No me digas! Cariño, lo sabe todo el mundo. Tengo un novio que me quiere, una familia que me apoya y estoy aquí cogiendo este premio. Entonces, si alguien, algún niño, alguna niña, alguna persona me está mirando y tiene miedo, siente que está perdido. Siente que no le van a querer, que sepa que le van a querer, que va a encontrar su sitio, que tu familia te va a querer y que vas a cumplir tu sueño. Y que yo y él vamos a escribir historias para que tú te sientas inspirado. Y de verdad, siempre.